Hola a todos, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado, soy Santos y hoy estamos aquí para enseñaros a jugar, si un tutorial, del Pule Pule. Bueno, Pule Pule o Paule Paule, no sé cómo se dirá, pero Pule Pule, Pule Pule, el juego de las palomitas y del cine y de los huevos, de contar huevos, es un juego de contar huevos, un filler para toda la familia y me hace muy sencillo, pero a mí la verdad es que esto de ir contando, ir aguantando, ahora veréis cómo se juega, ir sabiendo lo que, las gallinas que me vienen, los zorros que me salen, los huevos que me se ponen, hay huevos más gordos, huevos más pequeños, ay, yo es que es un sin vivir para mí, venga, vamos a ver cómo se juega a Pule Pule, vamos a ver cómo se juega a este Pule Pule, tiene un modo de juego básico y luego podremos ir aumentando la dificultad añadiendo nuevos personajes a nuestra película, pero vamos a empezar por contaros el juego básico. Estos son los elementos básicos, tenemos aquí unos contadores para ir contando los puntos de victoria, cuando alguien tenga tres puntos habrá ganado la partida, tenemos los huevecillos que tendremos que ir contando, habrá que ir parando una sucesión de cartas que tendremos que ir sacando cuando creamos que hay cinco huevos, ahora lo veremos, tenemos las gallinas, las gallinas que incuban huevos y tenemos los zorros, los zorros que espantan a las gallinas. Vamos a barajar todas las cartas y os enseño la mecánica. Aquí tenemos ya todo el montón de cartas, el montón de estas cartas básicas. ¿Cómo vamos jugando? Pues tendremos que ir levantando cartas, habrá un jugador que será el maestro Pule Pule, será el director de la película y tendrá que ir levantando cartas de una en una. Esto hay que hacerlo con brío, hay que ir con garbo, con gracia, rapidito para intentar que la cosa fluya bien. Y todos los jugadores tendremos que ir intentando mentalmente, bueno con los deditos, como tú quieras, contar los huevos que van saliendo. Cuando creas que hay cinco huevos en la pila, paras la película, paras. Ya hay cinco huevos. El resto de jugadores tendrá la opción de estar de acuerdo contigo, lo permite, venga, si hay cinco huevos, con lo que tú ganarás un trocito, una cascarita de huevo, te ganarás un trozo, cuando tengas tres trozos, cuando es la partida. Pero puede que alguien diga, no, 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 ahí te has colado, ahí no hay, ahí no hay cinco huevos. ¿Para qué hace eso? Pues bueno, con el fin de intentar que tú no ganes ese punto y si él tiene razón, no habían cinco huevos, el punto se lo lleva a él. Pero si se equivoca, si el que te lanza el reto, ahí no, ahí no hay cinco huevos, si se equivoca, pierde un punto él de victoria. Como él tenga cascaritas, tiene que devolverla. Así que es un riesgo que tienes que ver si lo quieres asumir o no. Venga, levantamos cartas, vamos a ir contando todos, ¿vale? Un huevo, dos huevos, tres huevos. Oye, esta película es muy fácil. Tres huevos. Una gallina, eh. La gallina coge un huevo y se pone a empollar. Entonces resta uno a esa cantidad de huevos. Aquí ya no hay tres huevos. Ahora iríamos por dos huevos. ¿Lo pillas? La gallina, hay tres huevos, menos uno, ahora hay dos. ¿Otro huevo? Pues ya hay tres. ¿Lo entendéis? Porque la gallina está incubando, ese no cuenta. Ahora hay tres. ¡Un zorro! ¡Uh, cuidado! El zorro espanta a la gallina. Por lo tanto, ese huevo que la gallina anulaba, pues bueno, está disponible. Creo que hay cinco, ¿no? Pues ahora rápidamente alguien diría, ¡Eh! ¡Cinco huevos! Ahora viene Paula, que siempre está con ojo avisado y dice, ¡No, eso es mentira! ¡Estás colado! Bueno, lo haría yo más bien. Entonces lo que haremos es comprobar si es cierto o no. Se coge todo el macito y se da vuelta y se cuenta. Un huevo, dos huevos, tres huevos, la gallina tapa un huevo. Ahora hay tres huevos. El zorro, ¿se come a la gallina? Bueno, no se come, os la espanta a lo que queráis, según la edad. ¡Pues solo hay cuatro! Pues mira, pues hay cuatro, no hay cinco. Mal, muy mal. El que ha parado primero la partida no gana puntos y el que ha dicho que está colado se lleva el puntito extra. Y esta es la forma, esta es la mecánica tan básica. Las gallinas te restan, los zorros se espantan a las gallinas y este estaría mal, habría solo cuatro. Este es el juego básico. Después tenemos un montón de distintos personajes que nos van a variar, van a influir en este conteo de los huevos. Tenemos a Roger, el granjero, que entrará Roger y entrarán cuatro huevos más. Esto es un pack. Entra Roger con sus huevos. Entra Roger con sus huevos y lo que va a hacer es que anula todos los huevos disponibles. Los huevos disponibles. O sea, si una gallina está incubando un huevo, ese no cuenta. Pero si ya habían otros tres huevos detrás, Roger lo anula. Esos huevos ya no entran en el conteo. Tenemos al perrete. El perro que va a hacer? Perseguir al zorro, al próximo zorro que salga. Al próximo zorro. O sea, si tú estás jugando, sacas al perro y después sacas a un zorro. Ese zorro lo espanta. No cuenta. O sea, este zorro no come gallina. Este zorro es vegetariano. Tenemos al zorrito disfrazado de gallina, que es la caña. Este zorro, ¿qué pasa? Pues que el perro no le espanta. El perro no le espanta. ¿Por qué? Porque va disfrazado. No lo ve. Tenemos al gallo. El gallo lo que hace es que termina la ronda inmediatamente. Y algún jugador rápidamente tendrá que poner su mano encima del mazo y decir cuántos huevos hay disponibles. Tenemos al pato. Este pato es muy tonto. Este pato no hace nada. Lo único que hace es que todos los jugadores tendrán que ir diciendo cuac. Ya está. Cuando haya dos patos tendrán que decir cuac, cuac. Si alguien no lo hace, no lo dice a tiempo, pues el quien va jugando cartas, el maestro Pule Pule, pues puede ponerle una penalización. Lo que sea. Eso ya es a vuestro libre alboroto. Y va a decir albedrío. Tenemos a la lombriz, el gusanillo. El gusano lo que hace es que la próxima gallina se distrae, se va a comer gusanitos y no incuba huevos. Y por último tenemos el toronjo de huevo, el huevo de avestruz. Un huevo de pato, un huevo enorme que vale por dos. También tenéis unas cartitas en blanco para que los más artistas de la casa podáis crear vuestros personajes. Eso está. Esta es un cuento curioso. Y ya está. Y esto es todo. Ya podéis ir añadiendo los personajes que queráis según la dificultad, según las personas con las que estéis jugando. Y que consiga antes tres trocitos de huevo, pues gana. Y esto es Pule Pule. Bueno, pues ya está. Pues ya sabéis jugar a este pequeño filler que nos trae Cacahuate Games. Un juego muy sencillito, ya habéis visto. Pero que tiene su intringulis. Cuidado, cuidado. Lleva las cuentas. Yo no tengo dedos para ver los huevos que me entran, por los que me salen. Que llega la gallina, que llega el zorro. Y ya si me meto con los gusanos y los patos y demás historias. Increíble. Bueno, ya jugaremos más adelante. Echaremos una partidita y haremos una reseña ya después, una opinión así a tope. Otro dentro de unos días. Mientras, pues ya habéis abierto boca y ya sabéis de qué va este Pule Pule de Cacahuate Games. Venga, nos vemos. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Suscríbete. Joder, que gratis. Suscríbesse aquí en YouTube. Suscríbete, dale al like. Cualquier cosa, duda, pregunta y da sugerencia abajo en los comentarios. Nos escribes, que nos hace ilusión. Venga, besitos. Adiós.